El Heraldo Net El Heraldo Net Incluso se han cuestionado los resultados Yo quería decir Que en Nicaragua Se votó de manera Libre Se votó de manera libre Libre de presiones Libre de chantajes Libre de injerencias y libre de sanciones Se votó con esa libertad Eso lo da el ser nicaragüense 65% De la población participó Cabe destacar que este personaje Se hizo bastante conocido De manera idiática A través de una entrevista Que hizo A la dictadora Rosario Murillo en el año 2005 Antes de Volver al poder Él fue el único Que pudo ingresar al interior de la casa De Rosario Murillo Y fue quien presenció De manera televisiva Y transmitida A través del canal 12 De televisión Los gustos Egocéntricos Que tiene La dictadura Murillo Se habla de más Que Arturo Macfield Ni siquiera calentó El asiento De su cargo Como embajador De Nicaragua Ante la OEA Hay comentarios En las redes sociales Los cuales afirman Que esto fue Una burla Al periodista Televisivo Quien fue Era reportero De canal 12 De televisión La entrevista De Arturo Macfield Tomó lugar En el mes De diciembre De ese mismo año Todavía No se conoce A donde Pasará Arturo Macfield A representar A la dictadura Sandinista Vemos que Pues Como habíamos mencionado Recientemente El juez Que presentó La carta De la salida De Nicaragua De la OEA Y lo Más gracioso Es que La presenta Cuando ya Los Países Que integran Este organismo Ya tenían decidido Aplicar La carta Democrática Que a los próximos días Déjanos tus comentarios Estamos Con comentarios Abiertos Sigue nuestro canal Si todavía No estás suscrito Dale la campanita De notificación Para que te avisen Nuestros videos Y déjanos Tus pensamientos Sobre la salida Del embajador O ex embajador Ahora Arturo Macfield De la OEA Que no pasó Ni siquiera Un mes Como representante De Nicaragua Ante la OEA Gracias nuevamente Por estar suscrito Y por ver este video ¿Has visto? No estás suficiente De la OEA OEA